Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y mire cuántos remolinos de agua se formaron sobre el lago Michigan en Chicago. Fueron nueve. Un espectáculo poco común filmado por un carguero que navegaba en la zona. El servicio meteorológico informó que es posible que en los próximos días se formen más. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.